...a ese acontecimiento. Bueno, continúe con nosotros, cuando regresemos... Vamos a una pausa. Familiares que viajan a Estados Unidos se encomiendan a él para que ellos puedan llegar bien y seguros a su destino. ¿Conoce usted al santo de los inmigrantes? Bueno, les contamos que hasta un corrido tiene. Bueno, y las cosas están tan mal, Jesús, y ante todos estos problemas económicos, muchos inmigrantes ya buscan a qué santo rezar. Bueno, vamos con Rosa María Orba, que hoy nos habla de la popularidad del llamado santo de los inmigrantes. Santo Toribio, Romo, que cuides y protejas a nuestros familiares. Esta es la oración de Santo Toribio, conocido como el santo de los mojados o el patrón de los inmigrantes. Norma Arellano, originaria de Jalisco, siempre se encomienda a él. Cuando venía yo cruzando de México para acá, yo solo tenía en mente, solamente pensando en Santo Toribio. Santo Toribio es uno de los mártires canonizados y beatificados por Juan Pablo II en el año 2000. Cuenta la historia que la guerra cristera en México, este santo abogó por los inmigrantes hasta que fue fusilado. Hoy en día, el indocumentado no solo pide protección en el cruce de la frontera, sino para evitar ser deportado. También pedimos por ellos para que los ayuden a venir otra vez para acá. Decenas de personas lo conocen desde que eran niños. Familiares que viajan a Estados Unidos se encomiendan a él para que ellos puedan llegar bien y seguros a su destino. Mucha gente se ha congregado a él, le ha pedido a él, y parece que se ha resuelto muchos milagros. Pero hay quienes los santos no significan nada, como dice este hombre. La verdad, no. Yo no creo en los santos. Para el padre Juan Bruno, las deportaciones tienen a una comunidad atemorizada. Aún así, Santo Toribio sigue siendo un bálsamo para su espíritu. Nosotros como iglesia le damos la bienvenida, especialmente a los inmigrantes. Para nosotros no hay ilegales. La iglesia es su casa. Mucha gente le tiene fe, le pide, le pone veladoras, le pide por sus hijos. Para miles de familias inmigrantes, la fe no tiene fronteras. En Santo Toribio han encontrado la fuerza y la esperanza que necesitan para seguir luchando en este país. Desde Benay, soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchísimas gracias.